Y en un par de meses tenía un rendimiento de casi el 30%. Ojo, eso no significa que siempre vamos a tener la misma, entre comillas, suerte de comprar o vender en el momento adecuado o de que sea extremadamente sencillo hacer dinero en el mercado, ¿no? Pero una verdad muy cierta sí es que hacer ese 5% que me dan los CETES no es tan complicado. Y que por lo menos aunque no logre ese 5%, todo lo que voy a adquirir de conocimiento, todo lo que voy a adquirir de estrategia, de toma de decisiones, me va a servir mucho más que nada más haber dejado mi dinero ahí aparcado en quién sabe qué lugar, ¿no? Yo creo que fundamentalmente fuera de lo que podemos lograr entender en rendimientos en los mercados, para mí siempre esa parte de toma de decisiones de poder analizar un negocio, algún proyecto de inversión o lo que sea, creo que es lo más importante a final de cuentas, ¿no? Si alguien les viene a ofrecer algún portafolio, alguna oportunidad de inversión, lo que sea, ustedes fácilmente en un instante pueden decir, suena bien, de plano suena que esos son demasiado buenos para ser verdad, o pues eso es puro fraude, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante que nos vamos a llevar al final de toda esta situación. Bien, regresando al análisis técnico, a diferencia del análisis fundamental, el análisis fundamental básicamente es revisar los números de la empresa, si tiene utilidades, si no tiene utilidades, su competencia, su industria, etcétera, etcétera, o sea, los datos más objetivos, el análisis técnico básicamente eso dice que no le importa, no lo ve, simplemente ve la gráfica, ve patrones, toma decisiones, ¿vale? Entonces de cierta manera están casi que contrapuestos una cosa con la otra. Algunas hipótesis del análisis técnico son las siguientes, y los mercados son fractales, ¿qué es eso que son fractales? Básicamente que son iguales o muy, muy similares independientemente de la escala de tiempo en el que la veamos, ahorita vamos a ver unas gráficas y lo van a entender mucho mejor. Y si ustedes buscan fractales, ahorita terminando la sesión buscan fractales en Google, van a ver más o menos a lo que nos referimos, ¿vale? Tiene una base matemática geométrica, donde puede ser una figura muy grande, que está compuesta a su vez de figuras exactamente iguales, más chiquitas. Aquí de fondo no sé qué tan claro lo alcancen a ver, básicamente es como un árbol que está formado por varios como que arbolitos más chiquitos exactamente iguales. Eso es la fractalidad de los mercados. Y además que si yo analizo una gráfica, no importa si la gráfica es de una acción, o si es del petróleo, o si es del oro, o si es de cualquiera otra cosa. Todo al final de cuentas en una gráfica son exactamente iguales. No, en Maricami no tenemos ninguna gráfica, pero ahí de fondo en el slide hay como una sombra como de un arbolito. Ahorita gráfica no he puesto. Ahorita que se ponga la gráfica vamos a ver esto, ¿vale? Entonces no importa que esté analizando, al final de cuentas es una gráfica de movimiento del precio, ¿vale? Entonces eso es lo que se entiende por fractalidad. Luego la psicología del inversionista, o la psicología que está detrás del análisis técnico, lo que nos dice es que, pues el humano finalmente ante una cierta situación, ante un cierto fenómeno, tiende a reaccionar igual. Alguna vez escuché que alguien lo explicaba de la siguiente manera, que decía, si tú estás, por ejemplo, en un cine, en un teatro, en cualquier lugar cerrado, y de repente alguien grita, fuego, corran, no importa si eres doctor o la educación que tengas, o cualquier persona, tipo de persona que seas, si alguien grita, fuego, corran, tú agarras, te levantas y corres, ¿no? No te pones a analizar la situación, no buscas el humo, no buscas el fuego, simplemente agarras y corres. Bueno, bajo esa misma idea y perspectiva, el análisis técnico dice, si tú ves un patrón muy similar que indica venta, lo más probable es que sea venta, que los inversionistas o la gente corra y tire el precio de la acción y lo opuesto también, ¿no? Miguel dice que algunos reaccionamos, obviamente no el 100% de las ocasiones será así, pero, vale, en lo general es la manera de explicarlo, ¿no? Luego también entendamos que son hipótesis y por lo tanto no son leyes ni son ninguna situación que esté probada, son cuestiones subjetivas definitivamente que tiene el análisis técnico, pretende creer que así va a suceder, a veces funciona y a veces no funciona. Bien, y luego que el mercado es cíclico o tiene cierta temporalidad donde si algo pasó en el, ocurrió en el pasado, tenderá a volver a suceder en el futuro. Y entonces si yo logro identificar una situación pasada en algún activo o en el mercado en general, la voy a poder identificar y aprovecharme de ella en el futuro. Bien, entonces análisis técnico contra análisis fundamental. Les decía que si ustedes leen por ahí muchos artículos, muchos videos, donde podrán encontrar como que es una cosa u otra. ¿Eres analista fundamental o eres analista técnico? Y te basas en datos fundamentales o te basas en cuestiones técnicas. Y estás como enfrentado, ¿no? De hecho, escucharán también a muchos analistas técnicos que dicen que el análisis fundamental no sirve para nada, es basura. Y viceversa, también los analistas fundamentales van a decir que el técnico no sirve para absolutamente nada, ¿no? Ciertamente pueden tener algún tipo de contraposición, pero la verdad es que hay que aprender a usar ambas situaciones. Vamos a poner ejemplos claros. Podríamos haber pensado hace un par de semanas que la empresa Nikola, que es una empresa que hemos medio dado seguimiento aquí, cercano en el diplomado, técnicamente a lo mejor hubiera parecido una compra. Es decir, teníamos que comprar Nikola porque había dado ciertas señales técnicas de que era compra. ¿Qué pasa? Al siguiente día sale un reporte fundamental que dice que esa empresa es un fraude. ¿Quién terminó ganando en esa situación? Pues claramente el análisis fundamental, ¿no? Tenemos que entender algo. Si el análisis fundamental o una empresa está de plano quebrada, pues se va a ir a cero, ¿no? O sea, las acciones eventualmente van a valer cero y no hay ninguna situación técnica que nos vaya a salvar. Si una empresa es un fraude, está bajo investigación criminal y eventualmente, pues de plano está quebrada, pues sus acciones se van a ir a cero. Esa empresa va a desaparecer. Y por más que el técnico pueda decir alguna otra cosa, finalmente la parte real, por decirlo de alguna manera, se va a terminar imponiendo. Ahora, en contraparte con eso mismo, hemos visto, y también lo comentamos aquí en el diplomado, hemos visto cómo empresas quebradas, que ya anunciaron que se adhieren a la ley de quiebre en Estados Unidos, al famoso Chapter 11, tienen días que de repente, aún ya habiendo anunciado eso, suben 100%. ¿Qué quiere decir? Que si yo la compro hoy y mañana sube 100%, duplico mi inversión. Comprando una empresa quebrada. Entonces, a veces el mercado también tiene este tipo de cosas increíbles, ¿vale? Pero, finalmente, en el último de los casos, viéndolo como lo tenemos que analizar realmente, el fundamental, en esencia, cuando es una cosa así, en ese extremo, va a terminar siendo la realidad, ¿no? O una empresa que nadie quiere comprar y que técnicamente dice venta o no marca, por lo menos compra. Si es una empresa muy buena, que tiene mucho crecimiento, que está teniendo nuevos contratos, que está contratando gente, que está teniendo, está ampliando su mercado, etcétera, etcétera. Lo más probable es que eventualmente suba, ¿no? Y es una parte fundamentalmente cierta. Ok. Entonces, están encontrados hasta cierto punto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como inversionistas individuales? Pues, lo que tenemos que hacer en muchas situaciones de la vida, tomar lo mejor de cada una de las cosas que existen. Voy a tomar lo mejor del análisis fundamental, voy a tomar lo mejor del análisis técnico, voy a tomar lo mejor del análisis probabilístico o cuantitativo y lo voy a aplicar a mis inversiones, ¿no? No tengo que quedarme en una cosa o en la otra. Si veo que algo sirve y funciona, pues lo tomo. Si veo que no funciona, pues lo desecho. Desde el inicio y las primeras sesiones del diplomado, les comenté, ya en la parte profesional, yo conozco muchísimos analistas técnicos que solamente ven gráficas, que jamás se han metido a ver un estado financiero o incluso ni saben qué es la empresa que están operando, ven cuatro letras y si la gráfica les dice compra, la compren, si les dice venta, la venden y que tienen extraordinarios rendimientos, ¿vale? Entonces, yo lo voy a decir con base en mi experiencia que el análisis técnico no funciona o no sirve para nada porque he visto cómo puede funcionar. Lo mismo les comento del fundamental. Qué mejor ejemplo de un gran analista fundamental que Warren Buffett. O sea, no vamos a decir no sirve el value investing que usa Warren Buffett porque uno fue en su momento el hombre más rico del planeta y ahí se mantiene la lista. Entonces, obviamente, ambos tipos de análisis y ambos tipos de inversión nos pueden dar buenos rendimientos si los usamos de manera adecuada y correcta. Bien, ya les había dicho, el análisis técnico es usado mayoritariamente por inversionistas individuales, retail investors, y no en gran medida por los que diríamos los inversionistas profesionales, entre comillas, ¿vale? Bien, entonces vamos a darles una vuelta por una plataforma, a ver las gráficas, a ver qué es esto de la fractalidad y a ver algunos de los detalles del análisis técnico. Bien. Entonces, me voy a ir a esta plataforma. Esta es la plataforma Think or Swim y esa es una gráfica muy clásica que van a ver en cualquier lugar. En este caso estamos viendo Apple. Nada más voy a ver que me confirmen que se ve correctamente. Y leo algún comentario. En los ciclos por temporada se pueden encontrar empresas específicas de artículos de temporada o qué tipos de empresas. Bueno, ahorita comentamos el tema de la temporalidad. Nada más confirmenme que están viendo la gráfica para conversar sobre ella, por favor. Sí se ve. Correcto. Gracias, Enio. Entonces, básicamente, esa es una gráfica diaria, ¿no? Una gráfica diaria. Estas se llaman velas japonesas, como hemos comentado anteriormente. Cada una de estas velas representa un día, ¿vale? Entonces, este fue el 14 de julio, es el 15 de julio, el 16, etcétera. Entonces, esa es una gráfica diaria de Apple. O sea, ¿qué significa la fractalidad? Que si yo en lugar de diaria me voy a semanal, y estos son cinco años, la otra era diaria de un año, este es semanal de cinco años, es lo mismo, ¿no? Básicamente es exactamente lo mismo. Si en lugar de semanal la cambio a anual, pues, cambia un poquito cómo se ve en el sentido del tamaño de las velas, pero pues es exactamente igual. Si la veo de cinco minutos, cada una de estas velas ahora son cinco minutos, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Y esa es una acción. Si yo me voy ahora a una cosa como el petróleo, pues, este es el futuro del petróleo, son cinco minutos, es exactamente igual. En diario, es exactamente igual. En semanal, es lo mismo. Y en años, es también lo mismo. Esa es la fractalidad. Que no importa qué tipo de activo, por más diferente que sea una acción al petróleo o al oro o a un bono o a una tasa o a lo que sea, finalmente, al llevarlo a una gráfica, pues, lo puedo analizar exactamente igual. No puedo ver cuál es su precio máximo. En este caso, el petróleo. Fíjense, en 2008 fue el máximo del petróleo. Llegó a tocar 147 dólares por barril. Luego, el mínimo, aunque aquí el mínimo aparece en 6.5 dólares, recordemos que el mínimo del petróleo se fue a números negativos, ¿no? Llegó a menos 30, menos 40 dólares por barril a principios de este año, durante la crisis, o estábamos en medio del tema de pandemia COVID. Y dentro de la pandemia, también tuvimos esta situación particular de que el petróleo se fue a números negativos. Podemos ver sus máximos, podemos ver sus mínimos, podemos ver la apertura y el cierre de cada sesión o de cada periodo y nos podemos enterar de una serie de situaciones, independientemente del tipo de activo que estemos revisando. También tenemos otro tipo de gráfica. Esta es la más usada. Las gráficas de velas japonesas, que son estas velitas, así se les llama, es la más utilizada. Más del 90% de las personas que utilizan gráficas utilizan este tipo de velas japonesas. Hay otras, otros tipos de velas, por ejemplo, u otros tipos de gráficas. Tenemos, por ejemplo, estas se llaman monkey bars, monkey bars, son barras de mono. No sé cuál sea la traducción más clara en el español. Básicamente estos nos dan información diferente de lo que tenemos en las otras gráficas. No voy a explicar exactamente qué significa lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Puede ser un poquito complicado y sin sentido de verlo ahora mismo, pero básicamente es un elemento de temporalidad en cada una de las sesiones. Tenemos también este otro tipo de gráfica. Tenemos este otro tipo de gráfica. Tenemos esta, por ejemplo, también más o menos como una de las más comunes. Es básicamente igual, pero es una heikenashi. Una heikenashi es un tipo de vela japonesa que dibuja las velas más bien con cierta tendencia. Es decir, mientras estén verdes sería periodo de comprar y mientras estén rojas sería periodo de vender. Intentan identificar tendencias. ¿Vale? Y hay más tipos, ¿no? Tenemos de línea, tenemos de área, tenemos de volumen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya en sesiones específicas del diplomado veremos algunas particularidades de cada una de este tipo de velas. ¿Vale? Ahora, decíamos que el análisis técnico lo que intenta encontrar que su rusty se cubieran además el avanc должна e ¡Gracias!